En los estudios, para ayudarnos al análisis de esta jornada, Juan Manuel Carballo, analista de opinión. Buenas noches, Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué análisis están haciendo sobre los números? Bueno, nosotros el análisis de las elecciones del 23 de octubre no nos representa hoy por hoy una sorpresa, si bien es un proceso que hemos venido analizando a lo largo de todo lo que ha sido este último año electoral, fundamentalmente desde después de, podríamos decir, a partir de diciembre del año 2010, en donde hay una metamorfosis en el escenario político, en donde el espacio que dirigía en su momento Néstor Kirchner toma otra forma materializándolo más, visualizándose mejor como un modelo de gobierno propenso a ser evaluado. Nosotros vemos, a partir de diciembre del año 2010, que estamos frente a un gobierno de gestión evaluado. La pregunta que siempre nos hacemos los investigadores es, ¿qué representa este porcentaje de evaluación positiva? Nosotros creemos que estamos frente a un proceso de gestión evaluado, como lo hemos visto en distintos niveles, como decir, la elección de la capital con Macri, las elecciones a gobernador en distintas otras provincias, o en distintas intendencias, en donde vemos que ese porcentaje de gestión aprobado puede oscilar entre 45 y un 75%. Quiere decir que nosotros vemos desde el análisis de la oposición, que la oposición se ha enfrentado desde hace ya seis meses a un modelo que mayoritariamente está siendo aceptado. Significa que hay muchos dirigentes y dirigentes nuevos, más frescos, que se presentan ahora en la elección, en la opinión pública, que están logrando niveles positivos de posicionamiento, si bien esto no está representado en votos. Por eso es interesante analizar cuál es la composición de la oposición. ¿Por qué toman ustedes como... a ver, digo ustedes porque él representa a Carvalho y a Asociados, como fecha de corte diciembre de 2010, específicamente diciembre, por el fin del año calendario, porque ahí se produce un punto de inflexión a partir del momento en que Cristina pierde a su compañero y jefe de un espacio político y su jefe político y ahí se encuentra con una nueva realidad. ¿Por qué el diciembre del 2010? Bueno, nosotros, y esta es una opinión puramente desde la consultora, observamos que todo el proceso de posicionamientos que tuvo que sufrir el grupo político liderado por Néstor Kirchner fue mutando hasta llegar a diciembre de 2010, en donde creo que luego de haber superado, de hecho, bastantes dificultades de gestión, se constituye para la ciudadanía argentina como un modelo de gestión aprobado. Carvalho responde a la realidad que venía hablando recién, ¿no? Estos números. Bueno, a mí me parece que estos números van a ser ir acomodándose en el percurso de las horas, pero no creo que nosotros esto no nos permita ir avanzando sobre lo que es el análisis político, que ya una lectura nos la dejó fundamentalmente en la primaria, y va a ser muy interesante ver cuál va a ser el nuevo escenario político de aquí en adelante, ¿no? Cómo van a terminar conformadas las cámaras y cómo se va a configurar efectivamente esta oposición. Lo de la provincia de Buenos Aires, que recién lo marcábamos, puede ser importante para el número final, ¿no? Porque se hablaba en algunos lugares de un triunfo muy contundente del Frente para la Victoria. Y bueno, el tema de lo que es para la carga de datos, yo que vengo de provincias, de la provincia de Mendoza, en la ecuación general, siempre genera lecturas un poco confusas que no dejan ver escenarios cualitativos que se viven por ahí en alguna de las provincias porque es mucho menor población. Ahora, con estos datos, yo no sé si acá Carvallo me podrá ayudar, pero no estaría ingresando ningún... Patricia Bullrich, por ejemplo, con el 5,61%, ¿no? Bueno, nosotros hemos observado en todo el país que teníamos siempre mucho más clara cómo iba a suceder la elección a nivel nacional. Las dudas se han presentado abajo y esto pone en evidencia el sistema político de boletas en donde hoy están, en varias provincias, se está especulando qué nivel de corte de boletas va a haber en más o en menos. Así mismo, sí, por supuesto. Ha habido varias sorpresas políticas con respecto a que han sacado... ha estado muy atomizada la oposición.